El dinero del pueblo está regresando en carreteras y se habla de Monjas Jalapa, perdón, de Monjas El progreso, pero ya dentro de poco también vamos a entregar Monjas Jalapa y ya entregamos hasta en San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Retaluleu, Xuchitepeque, Jutiapa, Jalapa, Escuintla, Progreso y Zabal y en todos lados, bendito sea Dios, estamos entregando asfalto completamente nuevo, renovado y no solamente el asfalto, sino todo lo que va abajo del asfalto Esta carretera que de Monjas al Progreso y de Monjas a Jalapa, como lo dije, el día de la inauguración de los trabajos allá en Acampana tenía más de 20 años de no conocer un trabajo de esta naturaleza Ahora, gracias a Dios en primer lugar, gracias al señor presidente, gracias a su equipo de trabajo, ahora contamos con una carretera de primera calidad o de primera categoría A entregar este tramo carretero de 19 kilómetros de longitud, es una reposición de cinta asfáltica que deja esta carretera en condiciones de una carretera totalmente nueva Estamos hablando de una inversión de 45 millones Este tramo fue adjudicado en el periodo del señor presidente Iñi Morales el año pasado, en junio del año pasado, 2017 y es otro proyecto más de éxito del Ministerio de Comunicaciones que se termina antes de su periodo contractual que era para entregarse en 18 meses, lo estamos entregando alrededor de 15 meses o un poco menos Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios